El patrón de la Lepra Una buena tarea en la dupla de zagueros centrales Tanto de Bianchi como de Nebuenpas Y sin dudas en el debe va a quedar la falta de cuota de gol Donde otra vez tuvo muy buenas chances Tres muy buenas opciones Newell para quedarse con el partido Y por la impericia en los definidores no lo pudo concretar El empate termina siendo lógico, termina siendo justo Un rato para cada uno Lo mejor de Newell's desde el arranque del segundo tiempo Hasta la expulsión de Ferroni Lo mejor de Patronato Sin mucha lucidez pero con una persistencia importante De ganarlo en los últimos 10 minutos Una buena tarea del árbitro de la Molina Con la polémica instalada en la roja directa para Ferroni Mucho por trabajar, especialmente en materia ofensiva El ingreso de Cristosian Lejos de solucionarle un problema Le trajo aún más complicaciones Figueroa hasta que se cansó Tuvo una tarea aceptable Lo mismo que el primer tiempo de Joaquín Torres Algo de Brian Sarmiento pero reitero A consolidar idea Otra muy buena actuación de Luciano Puzza-Rick Para aguantar el cero final en el presbitero Grela Con esta sensación De haber tenido ratos de buen fútbol Pero sin cuota de gol Empataron Newell's y Patronato En la capital en Braleana Todo reflejado en RosarioNuestro.com Presupuestos para Radio Mientras Rosario Hasta la próxima ¡Gracias!